¿Cuáles son las infecciones perinatales? ¿Qué significa eso en cuanto al seguimiento? Parte de la toxoplasmosis, parte de estos pacientes con serologías pueden llegar a tener toxoplasmosis congénita. Chagas, 11 madres en el conurbano bonaerense tienen serología positiva. VIH, la transmisión vertical aún existe. Y después hay otras enfermedades como hepatitis B, citomegalovirus, varicela, herpes, roviola, que forman parte también de las infecciones perinatales. Acá tenemos, uno siempre dice siempre lo mismo, infecciones perinatales, pero podemos ver si hubo alguna diferencia entre años anteriores, para poner alguna fecha en particular, en 1991. En 1991, digamos, acá a la derecha, vemos a la doctora Berstein, que en ese momento más que interesada en infecciones perinatales, estaba buscando a su novio, actual marido, panelista de esta mesa. Y uno piensa que no ha pasado demasiado tiempo, que no han pasado cosas en este tiempo. Y sin embargo, podemos decir que, por ejemplo, un trabajo que hicimos con la doctora Gentili en el hospital de niños sobre mujeres en edad fértil, solamente en el año 91-97, que fue este trabajo, solamente el 15% de las médicas conocía su serología o estaba vacunada. Y en las no médicas, solamente el 3%. Y considerando que era toda población de personal de salud en un hospital pediátrico, donde la posibilidad de adquirir roviola era mucho más elevada, indudablemente era un déficit que teníamos en este momento. Mucha agua ha pasado bajo el puente, finalmente se hicieron las campañas 2006 para mujeres y 2008 para los varones, vacunando a todas las mujeres y varones entre 15 y 79 años. Y hoy en día, con el programa de inmunizaciones, con la vacuna al año y a los 6 años, y eventualmente en su momento la vacuna del puerperio, hicieron que prácticamente, como se decía el otro día en una mesa, no haya más casos de roviola congénita en América. América fue declarada ya libre de roviola y de roviola congénita. Y han pasado unos años, pero no tanto. Con respecto a la hepatitis B, en un momento dado, hicimos un algoritmo para la ciudad de Buenos Aires sobre qué hacer con respecto a la mujer que tenía serología o no tenía serología con respecto a hepatitis B y de acuerdo al peso. Y finalmente, en el año 2000, por una resolución ministerial, se incorporó la vacuna de hepatitis B al calendario nacional dentro de las 12 horas de vida. ¿Cuáles fueron los resultados? Estos datos, que son los datos del Ministerio de Salud, del SIVILA, muestran que prácticamente del 2007 al 2011, no hay casos de hepatitis B aguda en los menores de 14 años. Tenemos solamente dos casos y esto significa nada más y nada menos que la vacuna dentro de las 12 primeras horas de vida. Si nosotros comparamos el grupo etario pediátrico, donde ya prácticamente no vemos hepatitis B de transmisión vertical, comparado con los grupos mayores, porque la vacuna no tiene más de 15 años, ya vemos que el grupo de 15 a 24, 25 a 34, etcétera, tienen bastantes más casos de hepatitis B. Y esto fue el resultado de una acción conjunta del Ministerio de Salud y nosotros, en los cuales modificó sustancialmente la transmisión perinatal de hepatitis B. Otro tanto ocurre con el estetococco beta-hemolítico grupo B, cuya incidencia de deportación a embarazadas es alrededor del 5 o 20%, y ahora con la introducción de la pesquisa sistemática del estetococco B entre las semanas 35 y 37, nosotros tenemos posibilidad de modificar la sepsis neonatal precoz, cuya incidencia antes de esta conducta era entre 0,3 y 1,3 por mil recién nacidos vivos. Nosotros todavía no tenemos datos específicos de la Argentina, pero cuando comenzaron las guías de consenso para la prevención del estetococco beta-hemolítico grupo B en el mundo, bajó enormemente la tasa de incidencia de la sepsis precoz, que es la que se muestra en rojo. Hemos llegado al 2015, grandes logros hemos hecho, pero todavía nos faltan algunas cosas. Siempre hablamos de la toxoplasmosis y su profilaxis, pocas veces hacemos hincapié en nosotros esto como pediatras, porque muchas veces las madres no llegan en el momento del embarazo, sino llegan más tardías. Y otra enfermedad que nosotros a veces la asociamos al noroeste argentino o al noreste argentino, ustedes saben que hay más casos de Chagas en Buenos Aires, digamos que en el noroeste. Y también el Chagas es un producto de exportación, también se ve en Madrid, hace poco apareció una publicación en Madrid sobre Chagas congénito de inmigrantes latinoamericanos en España. La sífilis sigue siendo un problema importante, la OMS en el año 1999 reportó 12 millones de casos nuevos de sífilis en el mundo, mayor prevalencia en África subsahariana, Sud y Sudeste de Asia, pero también América del Sur. En América Latina y el Caribe, 3 millones de casos nuevos anuales con prevalencia principalmente en los grupos vulnerables. Con los factores de riesgo que todos conocemos, las prácticas sexuales de alto riesgo, el inicio de la actividad sexual a la temprana edad, la actividad sexual y el VIH de SIDA, y el consumo de drogas ilícitas y el alcohol, hacen que esta enfermedad todavía siga siendo parte de nuestra atención. El VIH, qué pasa en la Argentina, 110.000 personas se calcula que tienen VIH en Argentina, el 70% conoce su diagnóstico, pero hay un 30% que no lo conoce. Y la transmisión vertical en datos de Argentina, del boletín del Ministerio de Salud, es 6%, y cuya mediana de edad diagnóstica para mujeres es alrededor del 32%. Bueno, hecha esta introducción, vamos a dar lugar a los panelistas de esta mesa, y vamos a empezar con la doctora Miriam Bruno, Miriam Bruno es jefa de infectología del Hospital Durán de la Ciudad de Buenos Aires, y va a hablar de transmisión vertical de VIH. De ese 6%, ¿podemos llegar a cero? ¿Cómo?